Claro, es fácil. Vamos a empezar con el intro y los versos. Necesitamos tres acordes. Un Do, que formamos con un Do, un Mi y un Sol. Un Do con su séptima mayor. Do, Mi, Sol y agregamos un Si y Fa. Do, Fa, La. Y vamos a tocarlos así. Y al final. Y se repite. Y con la mano izquierda pueden acompañar en octavas en la nota raíz que es Do y Fa. Y queda algo así.